Chicos de Gluck, ¿cómo están? Una vez más con todos ustedes y bueno, es de casa ya, la queremos muchísimo. Ceci Bushu está aquí en casa. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy feliz también de que me hayas invitado. Me encanta estar en tu espacio y pues un poquito nostálgica por haber cerrado ya el ciclo de Xatlón porque ya no hay regreso. Sin embargo, pues contenta de comer taquitos ya. Sí, caray. Bueno, la verdad es que obviamente te queríamos ver llegar hasta el final, aunque bueno, obviamente también es bueno tenerte aquí, ¿no? Platícanos por favor, ¿qué tal fue tu experiencia en tu regreso a Realidad y a las Islas de Largo? La verdad es que era una posibilidad que no veía tan cercana el poder regresar al programa. En el momento en que me marcan me dicen, oye, hay una oportunidad, ¿la quieres tomar? Yo sí, ¿de qué se trata? Nos explican un poco la dinámica, gané, me emocioné como no tienes idea, estaba brincando por todos lados. Fue una experiencia súper bonita el poder regresar y ya sabiendo a lo que voy, sí cambié muchísimo. Me imagino, la verdad es que te lo dije ahorita fuera del aire, te ves completamente diferente de la primera vez a la segunda, ¿no? O sea, es un empoderamiento padrísimo, pero quiero hacerte una pregunta como para irnos adentrando al tema rápidamente. Y es que regresaste junto con Ernesto, ¿no? Y de los titanes fueron Mau y Pane. Y digo, lamentablemente de los 4-3 ya están afuera, ¿no? De la competencia. Entonces, ¿a qué crees que se pueda deber un poco a eso? O tal vez, digo, los otros chicos claramente estaban más embalados y estaban más, tal vez, pues ya, ¿no? Dentro de ello, pero te queremos ver en la final. Sí, ya sé. Bueno, de cierta manera el regresar después de como un descanso sí nos baja muchísimo el nivel. Fue el ritmo, ¿no? Sí, nos saca totalmente a que si hubiera estado seguido, el ritmo creo que mi nivel hubiera estado muy alto. Y ya llegar a un tiempo donde ya todo el nivel es muy, muy fuerte, es muy difícil alcanzarlo. Tienes que ponerte superpilas para poder alcanzarlo. Y al final de cuentas, pues por algo también fuimos eliminados. Claro. Yo, pues sobreviví dos eliminaciones y a la tercera me volví a ir. Ya el nivel era muy, muy alto. Sin embargo, pues aquí andamos. Y la verdad es que los fanáticos no dejan de preguntar por ti. En la dinámica que hicimos justamente, hubo muchas preguntas que se enfocaron al tema de que te quieren ver de regreso en otra temporada. ¿Podrá ser eso posible o no? ¿Qué está en tu mente, Ceci? Sí, yo también escuché el rumor de que probablemente en la quinta temporada van a hablarle a varios que estuvimos en esta cuarta. Y claro que me encantaría estar ahí. Sí, por supuesto, si se me vuelve a abrir la puerta para Exatlón, estaría ahí. Sin duda, me volvería, ¿no? Eso. Y no hay que irnos, tal vez, tampoco tan lejos. Viene otro reality de la misma televisora más pronto, justamente, que es Survivor. ¿Estaría estar en Survivor? La verdad, no. ¿Está marrudo? Sí, 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 está muchísimo. Allá sí es totalmente supervivencia. Y si aquí en Exatlón sufrí de comida, imagínate en Survivor que ahí sí hay que pelear. Los premios son comida, entonces, preferiría, la verdad, mis respetos para los que entran a Survivor, preferiría no. Ahí sí, es una rontu, no, no. Sí, es que está cañón porque, o sea, como bien lo dices, para un atleta profesional, las rutinas, ¿no? La comida y demás, y verse afectado en esa onda, pues sí puede deteriorar mucho la cuestión. Pero bueno, también por ahí se escuchó algunos rumores, ¿no? De algunas situaciones que pudieron haber pasado dentro del reality, alguna situación con alguna compañera del equipo, ¿no? Pero, ¿hubo por ahí alguna cuestión o no hubo nada? Bueno, por ejemplo, con Pascal, pues sí tuvimos alguna que otra diferencia que yo creí que habíamos limpiado la primera etapa en la que estuve en el programa. Sin embargo, pues sí hubo como un poco de resentimiento. Aparte del solo hecho de regresar, sí nos puso en una posición muy delicada con el equipo, ya que no era justo para ellos el que nosotros regresáramos. Sin embargo, fue una oportunidad que el público mexicano nos brindó y que no íbamos a desaprovechar. Entonces, pues, lo bueno es que supimos limpiar las asperezas. Pudimos platicar, sentarnos, disculparnos en lo que teníamos que disculparnos y al final terminamos muy bien. Eso, me parece súper bien. Otra cosita que quisiera preguntarte, ya sé que te lo había preguntado antes, pero tal vez con tu regreso cambiaron un poquito como tu panorama, ¿no? De las situaciones. ¿Ves a alguien realmente favorito para ganar el hexatlón? Yo, en lo personal, sí tengo a alguien que quiero ver alzar esa copa, que es Cassandra. La verdad es que me hace una persona muy buena, es muy buena atleta, siempre está lidereando el equipo. Entonces, yo sí la veo con la copa. Eso, muy bien. Y cambiando un poquito al futuro de Ceci Bushu, me gustaría que me platicaras qué ahorita hay en tu cabecita, qué situación viene, algún proyecto. ¿Qué tienes en mente ahora que saliste del reality? Traigo varios proyectos ahí en Puerta, que ya empecé a trabajar desde la primera vez que salí. Una, pues tú ya la conoces, mi taquería, gracias a Dios, gracias al público, ha ayudado muchísimo. Te posicionaron muy cañón. Muchísimo. Ha llegado mucha gente ahí, he conocido a personas de que estuvieron viendo el programa. Ese es uno de mis proyectos. El segundo, yo soy diseñadora gráfica, estoy con mi empresa, quiero ahorita despegarla. Ya traigo varios proyectos que voy a implementar ahí. Y el tercero y uno de los más importantes, tengo un sueño desde chiquita, que es estar dentro de la actuación, en la pantalla grande. Y se me abrió una oportunidad de aparecer en una serie mexicana, que si Dios quiere, este año empezamos a filmar, que se llama Xolo. Perfecto, justamente te me da la atención, porque justamente de eso quería mencionarte, de la actuación, si tenías como, bueno, algún antecedente, si te gustaba, y ya estás dando el brinco cañón, hasta la conducción, ¿no? Ahora igual, ahí en la televisora por las mañanas, ¿te gusta esa etapa? Sí, sí me gusta muchísimo. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, en la primaria, entraba a las obras teatrales, y se los llegué a comentar a mis papás, pero me dijeron, es algo muy difícil, mejor dedícate al deporte. Entonces me fui por el deporte, sin embargo, no dejé de lado ese sueño. Exacto, no me ha abierto esta puerta, incluso en Venga la Alegría me han dicho, de que, oye, ¿te gustaría estar aquí de conductora? Por supuesto, me encantaría. Es algo que he disfrutado esta semana, estar ahí. Poco a poco voy fluyendo, la verdad que no tengo nada de actuación, no tengo cursos, voy a empezar a tomar ese tipo. Las cosas que necesito para poder dar un gran papel, lo que sí me llama muchísimo son las películas de acción. Me encantaría estar ahí, de verdad. ¿Ya hay alguna, por ahí, algo que pueda suceder pronto o no? En cuanto a eso de películas de acción, no. Bueno, está la serie que te comento, es una miniserie que ya estaré dando más detalles, pero es de una historia de México prehispánica, en la cual me van a dar un papel que se va a llamar Wushu, voy a poder dar en la pantalla grande un poco de mis habilidades, de mi disciplina, eso también me gusta muchísimo, que voy a darle esa proyección al Wushu. Es algo que me ha motivado ver todo, como la palabra Wushu está en tantas familias mexicanas, ojalá que se destaque, que despegue, que explote. Perfecto, muy bien. Y bueno, y ya para encaminar un poquito más hacia lo deportivo, justamente de lo que estabas mencionando, de tu disciplina, ¿qué viene para ti? ¿Algún tipo de impulso? ¿Seguirte preparando? ¿Difundirlo ahora que, bueno, que están los medios alrededor? ¿Qué viene con el Wushu? Bueno, algo que me gustaría muchísimo es poner una escuela de Wushu en Monterrey, por el momento yo aún no tengo mi escuela, mi hermano tiene una en Chihuahua, que voy a ayudarle a difundirla, a promocionarla, para que pueda, más gente que esté interesada pueda llegar a practicar el Wushu. Y más adelante, si Dios quiere, poner yo mi propia escuela. Y pues ojalá, yo todos, todos lleguen en el momento preciso. Así será, indudablemente. Ceci, ¿algo más que nos quieras compartir en este espacio? ¿Alguna novedad? ¿Algo? Este espacio, tú lo sabes, es tu casa, que nos quieras decir. También, por ejemplo, mencionar lo de la taquería, ¿no? Que ahora, no sé si vayas a estar allá de regreso, si vas a estar a algún tipo de, no sé, de algún evento para conocer a fans. ¿Qué vas a hacer, Ceci, ahorita, ya en tus próximos días? Bueno, a corto plazo, con los fans, aún no quiero hacer nada por el tema de la pandemia. No quiero ni ponerlos, ni ponerme a mí en riesgo. Voy a esperar que se tranquilice un poco esto. Y sí me gustaría hacer una convivencia con todas esas personas. Tengo grupos de fans donde estuvieron comentando, apoyando, siempre aquí en el cañón. Y me gustaría poder regresarles un poquito de ese cariño que ellos me brindan. ¿Y algún tipo de clase o línea, perdón, con Wushu? Eso sí está definitivo, lo voy a hacer. Lo decreto, lo digo. Junto con mi hermano vamos a dar una clase de Wushu vía Zoom para que conozcan un poco más cómo es la disciplina, porque creo que solo han visto por encimita, quiero que la conozcan más a nivel técnico. Entonces, sí voy a estar, estén al pendiente de mis redes. Ahí voy a estar anunciando. Perfecto. Ceci, pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Sabes que este es tu espacio, puedes regresar cuando quieras, háblanos de lo que tú quieras. Es tu casa y pues seguimos muy al pendiente de todo lo que hagas, de tu trayectoria y lo que nos quieras decir. Aquí están los micrófonos abiertos para ti. Muchas gracias. Aquí yo encantada también de que me invites y amo también tener este espacio. Muchísimas gracias. Chicos, pues no se olviden de seguir toda la cobertura que tenemos en Look MX sobre el hexatlón Titanes contra Héroes, Héroes contra Titanes, en el sitio, las notas, los videos, los resúmenes semanales, absolutamente todo. Junto con Adrián Caloca, aquí con mi queridísima Ceci y estén al pendiente de todo lo que tenemos para ustedes. ¡Gracias!